Es que con ese palito está cañón ¿Dónde está el bat? El bat de béisbol Deja que te cante señorita que la rompa el lío Imagínate que tú eres ¿No? Ahora suena demasiado Es el batista ¿Eso hallo? ¡Oh! ¡No, no! Yo no sé si lo dices Yo no sé No sé, no sé Si no hubiera un controlador, esa cosa sería muy buena para ti. ¡Seriously! ¡Jajajaja! ¡El clavo no! ¡I would never ever trust that with my Xbox controller! ¡I would never ever trust that with my Xbox controller! ¡I would never ever trust that with my Xbox controller! ¡Yeah, yeah! ¡Apollo! ¡Apollo ya le pegó! ¡Apollo! ¡Apollo! ¡Apollo ya le pegó! ¡Apollo ya sangre, a piñal pirío! ¡Se acuerda ten! ¡ mrich venue! ¡ shake, grunel! ¡Es el 이거는 que se aceler o el dinero! ¡Ah! ¡En Cristo! ¡ég resurgence! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién se va? ¡Leon! ¡Leon! ¡Dile que todavía no partimos el pastel! ¡El no puede estos papás! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!